¡Hola! ¡Hola! ¡Claro, eso no sale el Facebook! ¡Déjo el Facebook! Pa' para ver qué parece! ¡Es que es el Instagram también! ¡Le hagan tantos! ¡Papá aquí también! ¡Ey! ¡Papá! 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 ¡Papá, ? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya está bien! ¿Toy guanar mamá, no? ¿No me está grabando usted? ¡Está grabando! ¡Hola! Hola, está bien aquí. Hola, coño. Él está con Emilio esta mañana. Sí, yo también. Estuve ayer, yo. Adri, ¿qué pasa, tío? ¿Sabes cómo marqué? Ahí va para el... ¿Estás lesionado, cabrón? Estás lesionado. Estás lesionado.